Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí es tarde. Ahí es día, ¿no? Mañana. Es mediodía, sí. Son las 2 de la tarde acá. Bueno, porque estamos en una triangulación entre Argentina, Francia y España. Hola, Mayra. Hola. Desde Francia. Bueno, Mayra es una new entry, entonces va a hacer sesiones telepáticas, va a entrar en hipnosis para hacer sesiones como soporte como tercera persona. Y en este caso va en hipnosis para solucionar un problema que tiene tu padre, ¿no? Me parece. Sí, padre. Tu padre. Y también tú. Bueno, cuéntanos, Natalia. Bueno, el tema es el siguiente. Mi papá le detectaron cáncer hace un año. Muy avanzado. Supuestamente tiene un tumor muy grande que le sale del riñón izquierdo. Y a partir de ahí, bueno, con sus dolores y sus cosas, comenzó a tratar de bajar ese dolor con Reiki hasta que contactó una persona. Y nosotros, bueno, dudamos de para quién trabaja. Él dice que trabaja para el número uno, para el mejor. pero, bueno, él le dijo a este hombre que se llama... ¿Digo el nombre? No hay problema. Se llama... Policas. Nunca se sabe. Dijo que, bueno, que mi padre estaba totalmente curado. Del cáncer. Y, bueno, del cáncer. Y, bueno, no es así. Es más, ha tenido muchas recaídas. También, o sea, queríamos ver para quién trabaja esta persona. Por otro lado, también, cosas que hemos visto y sentido en la casa de mis padres. Él mismo, mi padre, ha visto un pájaro salir de atrás de la cama en una noche. Él sintió que era como un cuervo grande y que salía de atrás de su respaldo, vendría a ser. También vio una persona, una sombra en la habitación. Y, bueno, en el caso de mi hermano, Agustín, él quiso entrar a una de las habitaciones y es como que sintió que había algo que no lo dejaba entrar, como que se chocó con algo. Y, en mi caso, una noche me quedé a dormir ahí. Mis padres estaban en otra provincia por temas médicos y no me dejaron dormir. Me hacían ruidos cerca del oído. Querían por ahí saber qué es lo que está pasando en esa casa pero eso pasa desde que estuvo haciendo ese tratamiento de Reiki o ya de antes. No, no, no. Fue todo más o menos en la misma época. Casi todo en la misma época, más o menos. ¿Todo empezó con ese tratamiento? Sí, nosotros... Eso es importante. Si ha empezado antes o después. No, no. Empezó un poco antes siempre hubo algo en esa casa. O sea, si bien fuera de lo que sea que uno por ahí a la percepción de uno siempre ahí tuvo esa casa como algo oscuro, como pesado. Yo la vez que quise entrar a mi habitación abro la puerta o está la puerta cerrada y yo entré confiado porque uno se mete a la habitación y como que me frenaron y ahí quedé me asusté y ahí pude entrar de vuelta tranquilo pero es como que me pararon y después recién pude entrar. A eso me pareció raro porque yo no soy un tipo sensible con sentir cosas ni escuchar. Por ahí ella es más sensible pero fue me dio miedo o sea nunca me había pasado nada por el estilo yo nunca escuché nada pero bueno ellas que son más sensibles sí. Otra de las cosas que anotamos es bueno que también se realizó Reiki con una con la hermana de él que se llama bueno nuestra tía y bueno después de que frecuente esta persona es como que empieza él a ver ese pájaro vio esa sombra queremos ver por dónde viene toda esta situación y también si mi papá viene arrastrando de generaciones pasadas algo a nivel familiar o lo que fuera en su persona porque recuerdo que hace dos años sí un año y medio más o menos hice la apertura de registros akashicos y a mí esa persona me dijo que mi padre había hecho un sacrificio como para cortar la enfermedad a generaciones posteriores que él daba su cuerpo y su vida por nosotros entonces ver algún tipo de pacto o alguna promesa que haya hecho también por ese grado por otro lado bueno yo estoy embarazada de otra niña ya tengo una hija y ver si bueno si no hay si está todo bien si no no viene arrastrando tampoco algo porque esta persona que me hizo el registro akashico me dijo que ya sería esta niña de la cual estoy embarazada me pedía permiso había sido hermano supuestamente en vidas anteriores y me pedía permiso para bajar a ser mi hija y y poder encontrarnos en esta vida quería ver eso también y bueno también nos han dicho que hay como un trabajo muy fuerte hacia mi madre que en realidad todo esto era para mi madre y recayó en mi padre habría que ver también y bueno eso más o menos antes de empezar debo decir que esa no es medicina no no es medicina o sea no se va a curar ningún cáncer lo digo sobre todo porque me habéis dicho que una persona ha dicho que que estaba sanado el cáncer no siendo un médico oficial digamos claro pues esto no puede suceder al menos conmigo o sea yo ya os lo digo en partencia en en principio que esto no es medicina lo que vamos a hacer es buscar la causa esotérica del cáncer si da ahí y trabajar la parte esotérica lo físico es físico es otra cosa lo que queremos ahí van a trabajar los médicos no yo yo voy a trabajar en la parte esotérica punto ya está hay que tomar conciencia de la causa esotérica si la hay y esto sirve para que la persona tome otra perspectiva de donde ver su su problema su enfermedad lo que sea este es el trabajo eso no tengo que decir lo debo pues y si estamos de acuerdo pues empezamos empezamos cuando ustedes quieran bien entonces desactiva tu micrófono así no entran ruidos en comunicación Natalia ahora ahí lo desactivamos si tú mueves la flechita del mouse ya está perfecto bueno entonces Mayra ponte cómoda listo ¿me escuchas bien? muy bien ahora voy a empezar con 10 minutos de inducción esos 10 minutos en estos 10 minutos voy a contar de 10 a 1 hacia abajo y mientras tanto tú sientes que tu cuerpo empieza a relajarse lentamente 10 y sientes que tu cuerpo se hace cada vez más pesado con cada respiración y sientes tu cuerpo hacerse cada vez más relajado con cada palabra que digo 9 sientes esta pesadez en pesar de los pies y sientes tus pies pesados muy pesados y se unen lentamente 8 sientes esta pesadez en pesar de los pies y llegar a tus rodillas y sientes tus piernas muy pesadas 7 sientes unirse esta pesadez llegará a tu cadera y sientes tus piernas muy pesadas las sientes desunirse lentamente lentamente 6 desde este momento cualquier ruido a tu alrededor te relaja más y desde este momento cualquier movimiento a tu alrededor te hunde más te hunde más y te lo hará más te lo hará más que lo hará más que lo hará más se hunde, pesa, tu vientre se hunde, pesa, tu vientre se hunde, pesa, tu vientre se hunde, pesa, pesa, tus brazos, pesa, tus manos, pesadas, tus manos, pesa, 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 Ahora, voy a contar de uno a tres, y mientras cuento, tú te conectas mentalmente con Natalia, está aquí con nosotros en Skype, y te conectas mentalmente con ella. Un, dos, tres. ¿Cómo la visualizas, Natalia? ¿Cómo es ella? ¿Cómo la ves? La veo al frente mío, la veo como con una luz, como si sus cabellos brillaran, pero ahora siento como una especie de presión en la frente. Bien. Primero, observa en su vientre, y dime qué ves en su vientre. ¿Un bebé? ¿Ves un bebé? ¿Cómo lo ves? Hay mucha luz, hay mucha luz amarilla alrededor. Está como en una cuna, y hay mucha luz amarilla alrededor. ¿Cómo lo ves este niño? ¿En qué posición? Está como al horizontal. ¿Tú ves alguna interferencia a su alrededor. ¿Tú ves alguna interferencia a su alrededor? ¿Tú ves alguna interferencia a su alrededor? Dime si te contesta. No oigo una palabra, pero siento mucha alegría, amor. Bien. ¿Permites que hable directamente con el feto? Sí. Bien. Déjame con él o ella. Ok. Hola, feto, ¿me oyes? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres feliz? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy bien? ¿Te gusta estar dentro de tu mamá? Está caliente. ¿Y cómo la sientes a tu mamá? Como... Como llenita. ¿Como qué? Como llenita. ¿Llenita? Como gordita. Ah, gordita. Eres tú. Tú quisiste... ¿Tú escogiste a ella como mamá? Sí. Sí. ¿Tú elegiste a ella como mamá? Como tu mamá. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué elegiste a ella? Porque ella me quiere. ¿Tú ya la conociste en otras existencias? Creo. No sé. ¿Ya no te acuerdas? Es que veo a una niña. Pero no sé si es ella. Bueno, nada. Aquí ya te borraron la memoria. No pasa nada. Es normal. Nada, te dejamos ahí descansar, ahí en este sitio tan cálido, en el vientre de tu mamá. Ya sabemos que estás bien y está todo perfecto y nosotros seguimos nuestro trabajo. Hasta luego. Chao. Déjame con Mayra. Chao. ¿Quieres decir algo a tu mamá antes que me vaya? Mucho amor. Mucho amor. Natalia, ¿quieres decirle algo? Si quieres. No se te oye. Te amo. Mucho. Ok. Ahora déjame con Mayra. Chao. Chao. Mayra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo sentiste la frecuencia del feto? Algo que me llenó todo el cuerpo, todo el espacio. O sea que estuviste bien. Como, sí, como dentro de, dentro de, como de una burbuja, de algo muy, muy cálido. Perfecto. Pues, ya sabemos que está todo bien. Pues, ahora Mayra, quiero que tú, a través de Natalia, contactes, te pongas en contacto mental con su padre. Ok. ¿Cómo lo visualizas? Como una persona ya de edad con los cabellos un poco blancos, como con una mirada un poco triste, un poco como hacia abajo. Bien, observa su cuerpo energético, sus cuerpos energéticos y dime cómo lo ves. Hay como agujeros. ¿Dónde? En la parte del hombro, del lado izquierdo. ¿Hombro izquierdo? Es mi lado izquierdo, entonces su lado derecho. ¿O sea, su hombro derecho? Sí. Hay como un agujero negro. ¿Un agujero negro? ¿Cuánto es de grande? Toma una buena parte del hombro y del corazón, como del pecho. Y no es un agujero perfecto, es alrededor, es como si estuviese desgarrado, como si hubiese sido... Y observa ahora energéticamente su enfermedad. Dime si la ves, si la visualizas energéticamente. Veo que todo es oscuro y lo único que veo de manera precisa es este agujero. Pero todo es oscuro. Bien. Vamos al momento en el que este agujero se ha formado en su hombro. Vete a ese momento y dime qué ves. Esto llegó como una especie de... Como si fuese un tiro y que causa esta especie de expansión del agujero. O sea, ¿llega una persona? No veo a nadie llegar. Veo su cuerpo, veo como este agujero comienza a formarse. Pero no logro ver de dónde está viniendo. Bien. Entonces, vete un poquito más atrás. Antes que... poco antes que se forme. Y observa la causa que lo forma. Observa cuando empieza a fumarse. Detecta la causa. Observa. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Mayra? Es como si hubiese sido tocado como un dedo, como unos dedos, como una presión, como... Y es algo... O sea, algo o alguien lo ha tocado y se ha abierto ese agujero. Es como una presión muy fuerte. Bien. Pregúntale al papá de Natalia si permite que nosotros trabajemos por él en esta sesión. Sí. Y entonces dile al papá de Natalia que diga a este ser que lo ha tocado, que le ha formado este agujero, que aparezca delante de ti. Y me dices, ¿quién aparece? Ok. Es... Apareció como una figura de hombre parado a su lado derecho, pero... Cuando veo el rostro es como... Como una especie de rostro de... Como... Luego la voz es como... Es como un dragón o un... ... o un dragón... entre un dragón o un reptile o un... Es como una máscara. Bien. ¿Cómo se llama este ser? ¿Qué más? R-A-N R-A-N ¿Ashran? No sé, creo que sí Bueno, Ashran, más o menos ¿Sí? ¿Mayra? Sí ¿Ashran? Algo así Bien Ahora, desconecta un segundo de él Y vete a la casa del papá de Natalia Vamos a ver si hay algunas presencias, alguna interferencia allí Observa su casa Y dime qué ves, su habitación Estoy en, estoy como en la sala En sala, salón y hay como el mismo tipo de agujeros en las paredes y en el suelo ¿Es el mismo agujero que viste en su hombro? Es el mismo tipo de agujero ¿Qué significa tipo? ¿Tiene una forma particular? Es, no, son círculos en la casa y en el cuerpo de él era un círculo Pero alrededor no era un círculo perfecto Era como desgarrado Estos agujeros ¿Llevan todos al mismo sitio? No lo sé Observa Métete Y observa si van todos en el mismo sitio No tienes límites Puedes hacer lo que quieras ¿A dónde van? Esos portales ¿A dónde dan? Mayra ¿Ves algo? Es como tubos Todos estos tubos se unen en uno solo Y después llega a un espacio frío, muy frío ¿Es un lugar, algo? ¿Un lugar donde se puede estar? No, es un espacio No sé cómo describirlo ¿Vacío, vacío? Como un agujero negro Así ¿Y no hay nada allí? No veo nada, solo siento mucho frío Bien, vuelve Vuelve otra vez Y observa Cómo se han formado Estos agujeros En la casa del papá de Natalia Observa cómo se han formado O quién Los ha hecho Veo Veo al papá de Natalia en la casa Con el agujero en su cuerpo Y los otros agujeros Son como reflejos Del agujero que él mismo tiene O sea que los produce El mismo agujero que tiene él en su cuerpo Sí ¿Y los produce solo en su casa o también en otros lugares? Mayormente en su casa Pero Pero afuera A veces Hay unos que aparecen Pero es Pero la casa es la que está como Como infestada ¿Como infestada la casa? Sí De estos agujeros Como que estos agujeros están Ya ¿Y por estos agujeros Entran y salen entidades? No por todos Hay uno en particular En el que salen Como unos Como unos gusanos Salen O sea que entran en la casa Como gusanos Y luego ves que Han entrado O salido Otras entidades No Ahora solo veo gusanos Por todo el suelo Ya Pero observa si En pasado Han entrado Otro tipo de entidades No 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 Observa que era Esto que era Como un cuerpo Que vio el papá De antar Que dijo de ver Exactamente que es O que era ¿Y de dónde salió? De uno De estos agujeros Pero ¿Salió de uno De estos agujeros? Sí ¿El de su cuerpo O el de su casa? ¿O los de su casa? No, no, no Hay un agujero Arriba De la cama Y es desde Este agujero Que salió ¿Entró de allí? Salió de allí ¿Salió? De este agujero Vale, salió O sea se fue Por este agujero ¿Es así? No, no Llegó A la casa Por este agujero ¿Y por qué llegó? Observa que hace Este cuervo Las garras Las tiene Sobre la cama Sobre la La Donde uno Se reposa De la cabeza Sí, el cabecero Sí El cabecero Las garras Las tiene bien Prendidas ahí Sí Y con el pico Le da como Resonancias A esta cabecera Y eso Lo sacude A su papá Y le hace Sentirse mal Y tener Dolores ¿Le hace sentir dolores? Sí ¿Y por qué lo hace? Así lo Así lo Así lo Lástima Así lo Controla Con estos Con su pico Haciendo este ruido Dile a este cuervo Que tome su forma Originaria Es el mismo Sí ¿El mismo quién? El hombre Que vi ponerle El agujero En el cuerpo O sea Ashran Ashran Sí ¿El dragón? Sí Y ahora Observa ¿Qué era Esa resistencia Que sintió Su hijo ¿No? Sí Y cuando Intentó Entrar en la habitación Observa Qué pasó Hay muchas Hay muchas Cuerdas Es como si El umbral De la puerta Hubiera Como unas Cintas Negras Para que Nadie Entre Para que El papá Se quede Solo Para que No lo Ayuden ¿Y por qué Quieren que El papá Se quede Solo? Porque Si es Más fácil Controlarlo ¿Lo quieren Controlar? Sí ¿Quién ¿Quién lo Quién lo quiere Controlar ¿Asran? Este Este Cuervo ¿Asran? Ok Antes de empezar A ver qué tal Todo Antes de meter Todos los pasos La hora En orden Una última cosa Vete a ver ¿Qué está Pasando? ¿Qué pasó? Cuando su padre Recibió Tratamiento Reiki Después que Descubrió Su enfermedad Observa Qué pasa Energéticamente Con ese Tratamiento Él está echado Y cada vez Que Se acercan De su cuerpo Aparecen Agujeros Escucha ¿Estás viendo Una persona Que le hace Reiki? Sí Veo Los agujeros ¿Y ves El agujero Está? Sí Bien Y se forman Como chiquitos También En sus Piernas Se forman Agujeros Chiquitos Sí Pero se forman A través De ese Reiki Cada vez Que hay Esta mano ¿Qué pasa? Sí Empiezan A salir Estos agujeros Como burbujas De su cuerpo Bien Pregúntale A este señor Que está haciendo Reiki De darse un nombre Para que yo Lo pueda llamar En esa sesión ¿Qué nombre Se quiere dar? A A H A H A Sí Anne Sí Bien Quiero hablar con Anne ¿Permites? Sí Anne ¿Me oyes? Sí ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Una pregunta, ¿tú para quién trabajas? Para el cuervo. ¿Para Sran? Sí, tú lo dices. ¿Y qué haces exactamente? ¿Cuál es tu rol? Recupero energía. ¿Recuperas energía? O sea, ¿que la quitas del papá de Natalia y te la quedas? Sí. ¿Y te la quedas para qué? La guardo, pero luego la entrego. ¿A quién la entregas? Al cuervo. ¿Y tú qué ganas con todo eso? Tengo que hacerlo. O sea, ¿que estás obligado a hacerlo? Sí. ¿Por qué estás obligado? ¿Quién te obliga? Siempre el mismo. Y si tú no lo hicieras, ¿qué te pasaría? Me quemaría en las manos. ¿Y por qué te lo hace hacer a ti ese trabajo y no lo hace él directamente? Creo que soy un instrumento. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando por él? Años. Y cuando tú trabajas con el Reiki, a las personas con las que les das el tratamiento, ¿qué le dices? ¿Le dices que le quitas energía? No, pero todas llevan el mismo agujero. ¿Eres tú que creaste ese agujero en el hombro derecho del papá de Natalia? Sí, pero no creció conmigo. ¿No creció contigo? No, ese agujero creció con el cuervo. Bueno, pero tú lo hiciste para el cuervo. ¿El cuervo luego lo abrió más? Sí. ¿Eres tú que lo creaste, ese agujero? Como los otros, sí. ¿O sea que tú empezaste todo eso? No, sí, yo lo hice porque el cuervo me lo pidió. Ya. Pero ese agujero del hombro creció con la mano del cuervo. ¿El cuervo se interesó al papá de Natalia por su enfermedad o se había interesado ya antes? Mucho antes. ¿La enfermedad tiene que ver algo con esta sustracción de energía o no? No. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? No lo sé. No lo sabes. Bien. Ahora, quiero que me dejes con Ashram. Ashram, ¿me oyes? Sí. ¿Cuál es la causa de la enfermedad del papá de Natalia? No lo sé. ¿No eres tú el responsable? No. ¿Y no te importa que tenga esta enfermedad? No. O sea, quiero decir, la energía que sustraes es la misma, no cambia. La energía es mi energía. La energía es para mí. O sea, que tengas la enfermedad o no la tengas, es igual. Sí. ¿Dónde encontraste a ese señor que hace Reiki? Ashram. ¿Dónde lo encontraste? Hace mucho tiempo. Ya, pero ¿dónde lo encontraste? En otro plano. En otro plano. ¿Y por qué trabaja por ti? Para ti. Porque hay varios que trabajan para mí. Él es uno más. ¿Por qué te gusta el papá de Natalia? Porque él no está solo. ¿Qué haces con su energía? Déjame con Mayra. Mayra, desconecta. ¿Estás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, no sé. ¿Cómo te sientes? Físicamente, ¿cómo te sientes? Físicamente, tengo el cuello tenso. Tenso. Bien. Ahora cuento de uno a tres. Y cuando diga tres, tu cuello se suelta. Y vas a estar muy cómoda en esta almohada. Uno. Dos. Tres. Siente cómo se suelta. Cómo se relaja. Siente cómo estás cómoda ahora. Relájate, tranquila. Bien. Pregúntale a Ann mentalmente si quiere dejar de trabajar por Astran. Tiene mucho miedo. Claro. Y se está mirando las manos. Si no tuviera miedo, ¿lo dejaría? No me responde. Solo está como diciendo no, 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 no. Y como que se muere de miedo. Ya. Dile que si quiere, puede eliminar su miedo. ¿Lo quiere hacer? Sí. Bien. Pregúntale dónde siente o ve su miedo. En sus manos. ¿Tiene miedo que sus manos se queden, se vuelvan rojas? ¿Solo en sus manos tiene miedo? Se lo muestra en sus manos. Fenomenal. Si lo tiene solo en sus manos, fenomenal. Dile que se lo puede quitar. Porque el miedo es una energía. Y como tal puede ser eliminada o modificada. Pues que la eliminamos ahora mismo. Entonces que coja con una mano el miedo en una. Y luego con la otra en la otra. Que saque esta energía de sus manos. Y la tire afuera. Que la devuelva. Al universo. Al universalidad. Hasta que desaparezca. Y dime qué sucede. Las manos ahora las tiene ya. Ya no las tiene rojas. Pero más bien es como si el rostro lo estuviera como... Como con los ojos así cerrados, ¿no? Como que no puede ver bien. Entonces como que está tratando de sacarse eso del rostro. Pero que tiene esa energía en el rostro. Sí. Pues diré que se la quite del rostro. Con sus manos. Que recoja esta energía de su rostro. Y que la saque. Y que la tire. Dime cuentas qué sucede. Se la sacó y se está yendo lejos. Lejos. La energía. Muy bien. ¿Cuándo no la ves más? Dime. Ya no la veo. Muy bien. ¿Y ahora cómo se siente, Anne? ¿Tiene miedo? Bueno, se siente como que se sacó... No sé cuántos kilos de encima. Bien. ¿Y tiene miedo ahora? Lo veo tranquilo. Pregúntale si ahora... Quiere dejar de trabajar con Astran. Dice que está cansado. ¿Está cansado de trabajar por él? ¿Y para él? Se siente como que vacío, sí. O sea, que lo quiere dejar. Sí, sí. Lo quiere dejar. Y en este momento se siente como que vacío. O sea, cansado, ¿no? Bien. Entonces, dile a Anne que vaya delante de Astran y que le diga que ya no trabaja para él. Ya no quiere hacerlo. Y dime qué sucede. Ok. Ok. ¿Qué? Se fue delante y le dijo que no. Y a Ram como que le quitó como que quería meterle el miedo nuevamente. Y después, como que él se puso firme y dijo que no. ¿Y qué sucede? Le dijo que no y le está dando media vuelta y se está viendo. ¿Y qué hace Astran? Está furioso. ¿Y Anne qué hace? Le da la espalda. ¿Y se aleja? Sí. Perfecto. Ahora dile a Anne que anule las operaciones de tratamiento que ha hecho el papá de Natalia. Que las anule. Todas. Y dime qué hace. Se vuelve a poner al lado del papá de Natalia y está empezando a como que a contar con su dedo todos los agujeros negros y estos se están yendo. ¿Todos los agujeros? Los chiquitos. ¿Y el grande? El grande todavía sigue ahí. Ay, pero hay un montón de chiquitos. Bueno, los está sacando los chiquitos. Bien. Cuando termine, dime. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué sucede? Ok. Le ha sacado los chiquitos, pero este grande dice que no puede. O sea, que sí quiere, pero no es él. Ya, ya. Que quite solo los de él. Y luego cuando lo haya quitado todo ya veremos qué hacer. Ok. Le está sacando los de la espalda. Sí. Los de... Los del trasero, la entrepierna, las piernas. En la planta de los pies. En los pies. En las manos. Ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Y cómo lo ves ahora el papá de Natalia energéticamente? Limpio. ¿Y el agujero grande está? Sí. Bien. Ahora, dile a Anne que se vaya por un portal dimensional de esta esfera energética, de la esfera energética del papá de Natalia y también de la de Astro. Ok. ¿Ya? O cuando se haya ido, dímelo. Ya. ¿Ya? Bien. Y ahora, dile al papá de Natalia, si quiere eliminar este agujero negro, que luego no es que el agujero padre de todos los otros agujeros. Entonces, terminar con todos los agujeros en su espacio. Sí. Bien. Entonces, dile a él que llame al responsable de este agujero. Quien lo ha abierto lo va a cerrar. Dile que llame al responsable. Ok. ¿Qué es esto, reptil? ¿Pero quién? ¿Astran u otro? No, no. ¿Astran? Está Astran. Bien. Dile al papá de Natalia que diga a Astran que ya se acabó, que tiene que cerrar este agujero. Ok. Se lo dijo. Bien. ¿Y? Y él está sacando este agujero que es, finalmente es un agujero negro, pero alrededor es como si hubiese habido una pieza, como una especie de pieza metálica. Y se lo está sacando. ¿Y? Ok. Se lo sacó. ¿Qué más sucede? ¿Y ese agujero se va cerrando, cerrando y él queda limpio? El cuerpo del papá de Natalia queda limpio. ¿Ya está limpio? Sí. Bien. Dile al papá de Natalia que diga a Astran de quitar cualquier tipo de implante haya metido en su cuerpo. Y me dices, ¿qué ves? Ok. Tenía solo la del agujero grande y luego otro chiquito en el coxis. Y se lo sacó. ¿Y tiene algo más en su cuerpo? ¿Y? En el dedo del pie derecho, en el dedo gordo. ¿Qué tiene allí? Igual, con una plaquita. ¿Para qué servía? Esta plaquita, como que, no sé, creo que le hacía como que entumbezarse el pie, ¿no? Como no poder caminar, ¿bien? No sé. ¿Veis una plaquita chiquita? Pues, ahora, dile al papá de Natalia de decir a Astran de salir completamente y definitivamente de su esfera energética. Y me dices, ¿qué ves? Ok, le dijo esto, le dijo que se fuera de su esfera energética. Y es como que, como que no quiere irse, pero se está yendo. Y alrededor del cuerpo de papá de Natalia hay como una luz que empieza a brillar. ¿Dónde? Todo alrededor de su cuerpo. Bien. Como una luz, como blanca. ¿Y cómo se siente el papá ahora? Como que es joven. ¿Te siente bien? Bien. Ahora, Mayra, sigue a Astran. Síguelo. Quiero ver dónde. Síguelo. Se está yendo a este cuarto que estaba súper frío. El cuarto que recuperaba todos los agujeros que estaban en la casa. Sí. ¿Y? Se está yendo a ella. Y observa dónde vas, síguelo. Está pasando como varias puertas, como, pero sabes, muy rápido. Pares puertas, ven, sigue, 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 sigue. Sí. Es que, como que, como que, si supiera que estoy detrás y se está como que corriendo, como que lo veo y no lo veo, lo veo y no lo veo. Avanza en el tiempo, acelera el tiempo, hasta el momento en el que llega a su lugar. Y me dices, ¿qué ves? Llega a un lugar y al frente de él hay como un, al frente de él hay como un huevo. ¿Un huevo? Sí. ¿Hay un huevo enfrente de él? Sí. ¿Y qué sucede? La pieza que le sacó el papá la tiene hoy a la mano y la está poniendo al lado del huevo y está contemplando el huevo. ¿Pero quién? ¿El cuervo, Arsán? Sí. ¿Está contemplando el huevo? Sí. ¿Qué es ese huevo? No sé. ¿No te llega la información? No. Si tú tocas el huevo, absorbe su información y automáticamente sabes qué es ese huevo. Tócalo. No es nada bueno. No es nada bueno para nosotros, sí, claro. No. ¿Qué es? No es un humano. Me hizo como que pasar como una especie de corriente. Ya, pero ¿qué hay dentro de ese huevo? Hay como un reptil. Cuando dice reptil exactamente, ¿a qué animal te hace pensar? Es que no sé cómo escribir este tipo de reptiles como de esos que tienen como una especie de abanico en la cabeza. ¿Como una lagartija como una iguana? ¿Como una iguana? Algo así. ¿Está dentro de este huevo? Está dentro del huevo, sí. Y tiene que nacer todavía, ¿no? Pues todavía está muy chiquito. Bien. ¿Y Ashram, por qué está contemplando este huevo? Es como que lo cuida para ver cómo va, para ver qué nutrientes va necesitando, como que... Déjame hablar con Ashram. ¿Permites? Ya. Ashram, ¿estás cuidando ese huevo? Sí. ¿Es tu huevo? Sí. ¿Y dentro, el que está dentro, dentro, ¿es un hijo tuyo? Va a ser una implantación. ¿Va a ser qué? Va a ser implantado. Ah, ¿va a ser implantado? Sí. O sea, este reptil que está ahí dentro va a estar implantado. Sí. ¿Lo vas a implantar tú? No. ¿Quién lo va a implantar? Me voy a servir de alguien. ¿Cómo? Me voy a servir de alguien. Bueno, entendido. ¿Que vas a hacer qué? Que me voy a servir de alguien que lo va a hacer por mí. Ok. ¿Y por qué lo vas a implantar? Exactamente, ¿cuál va a ser su tarea? Ya veremos. Ah, que todavía no lo sabes. ¿Tú lo estás haciendo crecer? ¿Lo estás cuidando? Sí. Y para nutrirlo, ¿qué haces? Tengo energía. ¿Le traes energía? Sí. ¿Y esta energía que le traes, la traías también del papá de Natalia? Sí, de todo lo que podía recuperar en la casa y de él. O sea que en la casa, ¿tú estabas allí solo para cuidar y hacer crecer ese reptil en ese huevo? En la casa para poner los agujeros y recuperar toda la energía de todos los que estaban ahí o pasaban por ahí y en especial del papá. ¿Y en cuántos otros sitios recoges energía para que crezca ese reptil? En todos los lugares donde he implantado el agujero. ¿En cuántos lugares has implantado ese agujero? Muchos. ¿Muchos cuántos son? ¿Diez, cien, mil, cuántos? Muchos. ¿Ocho? No, mucho más que eso. ¿Este agujero es un portal dimensional? Para mí sí me sirve para recuperar la energía. ¿Qué tipo de energía necesitas para que crezca este embrión, este reptil? ¿Cómo se llama la energía? ¿Cómo se llama? ¿Tú estás cuidando solo este huevo o tienes más huevos? Déjame con Mayra. Mayra. Sí. Desconecta de él. Ahora la información la recopilas y la recoges tú del ambiente alrededor. Del mismo ambiente. La información está en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Solo tienes que engancharla y descifrarla. ¿De acuerdo? Mayra. Me siento como... ¿Cómo qué? Como flotando. ¿Cómo si no estuviera aquí? Ya lo sé. Estás en otra dimensión. Bueno, regresa. Deja esta dimensión y regresas a tu casa. Siempre quedándote en un ambiente hipnótico. Estás en tu sofá. Ya estás desconectada de todo y todos. De cualquier lugar, cualquier dimensión y cualquier ser. Ya estás completamente desconectada. Ya estás desconectada. Bien. ¿Cómo te sientes? No, más o menos. Bueno, normal. Es un trabajo energético. Ya hemos terminado. ¿Cómo sientes el cuerpo? Ahora lo siento pesado. Pesado. Bien. ¿Estás cansada? Estoy como que mareada. Bien. Ahora, sube tu vibración. Sube tu frecuencia. Y aliméntate de tus mismas frecuencias para que el marido pase. Se ha bajado mucho tu frecuencia para estar en aquel lugar. Y ahora tú la subes otra vez. Súbela. Y produce una emoción que te hace estar bien. Y produce esta sensación de bienestar por todo el cuerpo. Eso. Muy bien. Reenergízate. Forzalécete. Siéntete bien. Busca la frecuencia optimal para ti. Para que te sientas bien. Ligera. Tranquila. Fuerte. Y con cada respiración. Te sientes mejor. Cada vez mejor. ¿Cómo te sientes ahora, Mayra? Mejor. Un poquito mejor. Bien. Última cosa y ya cerramos. ¿Dónde se encuentra este huevo? ¿En qué lugar? R, A, C, Y, X, R, A, C, Y, X, R, A, C, Y, X, R, A, C, Y, X. ¿Cómo decir? Como, como, como gravedad. Creo que es un lugar como que en el que no hay gravedad. Que no hay gravedad. O sea, es otro lugar. O sea. Diferente. Ok. Sí, no sé. Es que me sentía como que, como que volar. Como, como. Y este astrán, ¿cuántos huevos cuida? Solo vía uno. Solo eso. Sí. Y, ¿cuál es el objetivo de este reptil que está en este huevo? ¿Qué va a ser? No, no sé exactamente qué es lo que el reptil iba a ser, pero el huevo iba a ser implantado aquí. ¿En la tierra? Sí. ¿En un ser humano? Sí. ¿Y por qué trabajaba prácticamente totalmente por este huevo? ¿Es tan poderoso y potente ese huevo? No lo sé. Pero era el único. Y era el único que le llamaba la atención. Solo dos minutos y cerramos. Llama al jefe de astrán. Llama al jefe, el que sabe cuál es el proyecto de esos huevos y del huevo de astrán. ¿Quién aparece? No lo puedo ver bien porque aparece como una especie de bestia. ¿Una bestia? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo dice de llamarse? No lo voy a entender muy bien. Es como... Es como... Bueno, ¿y cuántos huevos se tiene a sus dependencias? Varios. Varios. ¿Y para qué sirven los seres que van a salir de esos huevos? ¿Por qué están tan importantes? Porque estos seres van a volverse híbridos como mezclas de humano y este... O sea, ¿van a estar implantados en seres humanos? ¿Y luego van a estar sacados de los vintes humanos? Algunos sí, pero otros no, otros van a estar aquí como, no sé, como humanos disfrazados. ¿O sea que algunos van a estar... son reptiles con cuerpos humanos? Algo así, sí. Vale. ¿Y estos reptiles con cuerpo humano, para qué sirven? No lo estoy viendo bien. Observa si algunos de estos seres ya están en la Tierra y qué están haciendo. ¿Maira? Sí, hay como algunos que... como que colectan información. Pero, por ejemplo, ¿qué trabajo hacen en la sociedad? Ah. ¿Dónde los encontramos, por ejemplo? Ya no logro verlos bien. La única palabra que se me viene a la mente es como... como sociedad y poder, como... como política. O sea, ¿qué están en los lugares de poder? Y sociedad. ¿Sociedad de poder? O sea, en lugares claves en los que tienen un vínculo a la sociedad. Bien. Pero con cierto nivel de poder. Ok. ¿Y en vez de los otros huevos que van a estar implantados y luego sacados del útero, de los úteros humanos, ¿dónde van y qué van a hacer? Se van a ir a este otro plano. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? En este otro plano, ¿van a tener cuerpo reptil? Sí. ¿Pero con una parte de ADN humano? Sí. ¿Y la parte de ADN humano, qué da a esos reptiles? ¿Qué características? Sensibilidad da... ¿Más sensibilidad? ¿Más sensibilidad? ¿Sí? Sí. ¿Y para qué sirven reptiles con sensibilidad? Más sensibles. ¿Para cuáles tareas? No, no veo a nadie. No ves a nadie. ¿No hay nadie, ningún reptil con parte de ADN humano en esa dimensión que hace algo? No, sí, sí. Es solo que los reptiles que veía, los huevos que estaba mirando, ya no los puedo mirar. Como que esta imagen se ha ido muy lejos. Y no estoy escuchando nada. Ya, y como subiste tu frecuencia, porque estabas un poquito mareada, claro, te alejas de esta dimensión, porque no estás muy bien sintonizada, pero vale, da igual. Observa solo qué hacen estos seres reptiles con ADN humano en esa dimensión. Los que ya están allí, ¿qué hacen? Solo esto y ya terminamos. Ok, ellos tienen este poder de manipulación. ¿Poder de manipulación? O sea, están en lugares de poder y pueden, por ende, manipular a personas. Bueno, desconecta, Mayra. Desconecta. De todo y todos. Ya no estás conectada con nada, con ninguna dimensión, con ningún ser. Solo estás escuchando mi voz y tu mente está en blanco. Muy bien. Ahora voy a contar de uno a cinco. Mientras cuento, tú regresas al tiempo presente de donde estoy hablando. Uno. Y sientes tu cuerpo que se pone ligero, muy ligero. Se ponen ligero los pies, las piernas, la espalda, el vientre, el pecho, los brazos, las manos, la cabeza. Ahora todo tu cuerpo es ligero, libre. Lo sientes como flotar y la sensación es maravillosa. Dos. Sigue regresando al tiempo presente de donde hablo. Y sientes tu cuerpo muy ligero. Y ahora, lleva tu vibración a la frecuencia optimal. Y siente esta sensación de bienestar que recurre todo tu cuerpo. Completamente por dentro y por fuera. Y te sientes muy bien, fuerte, relajada, tranquila. Y ahora, sientes tus músculos que se relajan, se fortalecen, se energizan. Son tus frecuencias. Tres. 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 Perfecto. Bueno, Natalia. No te oíme. Ahora sí. Nos quedamos un poco atónitos. O sea, no es que ese reiki que es dañino. El reiki solo es un instrumento, es una herramienta, como la hipnosis. Claro. Más ni menos. Es diferente, pero es una herramienta. Depende de cómo la usa, quién la usa, quién la utiliza. Entonces, en este caso, este reiki está utilizado como pasaje de energía, pero por energía que iba contra de tu padre. Exactamente. Y también hay diferentes tareas. Asombroso, ¿eh? Está sonando el teléfono. Y la mayoría de estos seres que tienen cuerpo humano, pero por dentro tienen, cómo decir, un ser reptil. Está utilizado en los lugares de poder, como la política. Pero también hay que decir que hay muchos criminales, estos muy violentos y sin temor alguno, temerarios, así decirlo, son reptiles. Entonces, bueno, y otra categoría de gente, muchísimas otras. Sí, nos quedamos, sabíamos que en la casa de mis papás, es como que había algo que no estaba funcionando bien. Se sentía pesada, o sea, te consume energía. Es verdad eso. O sea, salías como con ganas de dormir de ahí, ¿viste? O con mala onda, como le decimos nosotros. Así que, bueno, ojalá que esto sirva como para que quede todo más limpio, ¿no? Bueno, ya me dirás algo, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver el cambio, si hay un cambio. Sí. Sí, yo no vivo en esa casa, vivo en una ciudad a dos mil kilómetros de acá, y es notable cómo te absorbe el lugar. Sí, ¿verdad? Tiene algo, o sea, por eso también estamos acá, ¿no? Porque algo había, para nosotros algo había, algo raro había. Yo tengo la sensación que este ser, bueno, ese ser, esta persona, trabajando con el Reiki para esta entidad, bueno, a lo mejor ya dejando realmente de hacerlo, va buscando personas enfermas para hacer el tratamiento del Reiki. Pero yo creo que hay una relación entre la energía y que a ellos les sirve con la enfermedad. No tan solo hacía Reiki, esta persona en realidad, supuestamente hacía limpieza, te curaba y trabajaba con una tabla y un péndulo. Te tomaba, qué sé yo, la presión, todo con el péndulo, ¿no? La presión arterial, la temperatura corporal, los niveles de energía, si tenías personas que te consumían energía a tu alrededor. Entonces, él como que se dedica a curar, como un sanador. Sí, por eso, va buscando personas que tienen algún problema, alguna enfermedad, porque yo creo que busca una energía de persona enferma. El intermediario de esta persona fue una señora que le hizo Reiki a mi papá. Y esa persona nos habló de este hombre y bueno, y ahí nos contactamos con él. Bueno, hay que decir que muchas personas no están conscientes de hacerlo, de trabajar. Algunas semiconscientes y algunas no. Depende, hay varios niveles. Bueno, no sabemos si esta persona realmente a qué nivel estaba de conciencia. Hay algunas personas que a lo mejor piensan de hacer bien y no lo hacen. O personas que saben perfectamente de no hacer bien y lo hacen. Hay de todo. Claro. Pues nada, ya me dirás un poquito, me vas a decir qué tal va. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mayra. La verdad que fue una experiencia única. Muchas gracias por todo y sobre todo que me hayas dado el mensaje de mi hija que la tengo en mi vientre. Fue increíble. Gracias. Una pregunta solo antes de cerrar, si queréis que se publique esta sesión en internet. Sí, no hay problema. Bien, entonces voy a cortar la grabación y os saludo. Hasta luego. Nos vemos y muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.